Morena, toma. ¿A dónde vas, Arturo? A Morena no le gustan las pringles. Está por ser mareando. Esa gafa me mareando. Bueno, no voy a hablar muy alto porque encima me canea, que he estado viendo una serie. Que, por cierto, hoy es día 31, hoy es noche vieja. Y quiero sacar esto porque me hace gracia. Yo, bueno, ya os conté lo de las uñas, que yo me las mordía, no sé si lo conté. Yo me las mordía, entonces ahora no las tengo pintadas. Ahora no las tengo pintadas y estaba ahí. Mientras estaba viendo un vídeo en YouTube. Estaba viendo un vídeo, yo aquí tranquilamente, mientras él ve su serie. Y mírale, me dice, para, para. Y en una de estas que sigo mordiéndome las uñas, dice, para, y me agarra esto. Diciendo, como sigas, tírala aquí y dejas de ver tus vídeos. Viola, pareces un enfermito ahí dentro. ¿Qué tal, chicos? Espérate, que no saluda como tenía que saludar. Buena, mi rey. Oye, sí, bueno, vale, no es que esté genial la casa, pero está más o menos ordenada. Joaquín la ha ordenado. Y está guay porque me apetecía tenerla ordenada. Sobre todo antes de irme a casa de mi madre. Y que, porque vamos a ir a pasar la noche vieja allí. Y mañana nos vamos a la nieve. Y no tenía ganas de tener la casa echando un asco. Yo es que acabo de venir de trabajar, o sea que. Y nada, que, que nada, que voy a sacar un poquito del día de hoy. ¿Vale? Mira, he grabado durante el resto de la semana. Bueno, he grabado como Arturo, no sé, no sé, no sé si lo voy a sacar o no. Porque he grabado como íbamos a entregarle la cartita de los reyes magos, o sea, el rey mago en Fueginora, en el centro. Y con mi cuñado y tal. Y no sé, no sé si sacarlo porque es que esta semana, con el tema del vídeo de la semana, más el vídeo especial de Navidad, más el trabajo, más todo. No, no, casi no doy abasto, o sea, y no, y es que no me quiero estresar. Esa es otra cosa con la que quiero empezar bien el año. Quiero, yo creo que uno de mis deseos, el único, yo creo que si hago eso bien, todo lo demás va a venir rodado, ¿sabes? No estresarme. Yo es que me estreso, me estreso con nada. Y quiero relajarme, quiero tener una vida tranquila, quiero dejar de estresarme por tonterías, y eso yo creo que va a hacer que disfrute más de las cosas. Aunque este año es verdad que me he notado más disfrutona. Porque, pero sigo, no sé, me falta eso, me falta pasar y no mirar tanto la hora y no preocuparme tanto por eso de que la casa esté limpia. Que Arturo está durmiendo y nada, y nosotros pues, yo acabo de comer. Voy a relajarme un poquito más y yo creo, bueno, voy a dejar un poco más dormir Arturo porque estoy pensando que luego quiero que tome las uvas conmigo. Bueno, con nosotros. Es que Joaquín dice que mejor que duerma, yo digo que mejor que tome las uvas. Porque, porque sí, porque me parece una forma de entrar en el año con la familia, ¿sabes? No me apetece tomarme las uvas y entrar en el año sin que esté Arturo. Pero, aunque, aunque tenga sueño y tal, pero yo sé que a él le va a hacer ilusión y a mí también. Así que, que quiero tomar las uvas con él y que duerma un poquito ahora para que luego aguante. Y yo creo que el vídeo de esta semana va a ser el del día de hoy. Y a lo mejor de mañana, a lo mejor los junto los dos. Porque como ya os he dicho, mañana vamos a la nieve. Y Arturo, bueno, han cogido la familia de Joaquín, bueno, su tía María. Le ha cogido un curso, bueno, un día de clases con un profesor, como la última vez. Y va a estar ahí cuatro horitas y nosotros vamos a, no sé, no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer, pero bueno, pasa el día allí, ¿no? Está bien. Lo malo es que nos tenemos que levantar temprano, eso es lo que me tira un poco para atrás. Un poco bastante, porque teniendo en cuenta que hoy es noche vieja y que vamos a estar... Hombre, supongo que nos tomaremos la uva y no iremos a casa, pero quieras que no, es que nos tenemos que ir a Granada. Es que claro, yo he dicho a la nieve, a la sierra, pero no he dicho, ¿a dónde? A Granada, a Sierra Nevada. Y estamos en Fuenjirola, pues imagínate. Así que, no sé, ya empiezan las clases a la tía. Por cierto, yo no sé si aprovecha, porque son las seis y tres. O me ducho. Es que mira. Dormido. Está dormido. Arturo dormido. Que digo, lo voy a dejar un rato más. Y digo, ¿qué hago? ¿Me ducho? ¿O aprovecho? Y termino de ver... Es que el otro día me quedé dormida. Y termino de ver un capítulo de una serie. Que quiero recomendar por aquí, porque es mi serie favorita. Una serie inglesa. Que, bueno, algunos conocerán, otros no. Se llama Doctor Who. Y el otro día he echado en el especial de Navidad. Es que no todos los años echan temporadas. Están ellos tan comodones de que la serie lleva 60 años. Entonces, pues, un año sí, un año no. Un año sacamos un capítulo. Así. Entonces, han sacado el especial de Navidad. Y yo estaba súper ilusional. Y empezó súper bien. Y yo decía, hostia, qué chulo, qué chulo. Me estaba encantando. Pero eché la cabeza. ¿Os acordáis? Me inclino con la cámara y todo. Eché la cabecita así. Y me quedé frita. Me quedé frita. Y dije, tío, pues lo tengo que ver. Lo tengo que ver. Después de un año esperando, lo tengo que ver. Mira, tengo... Tú fíjate si soy fan. Yo no soy friki de otras cosas, pero de esto soy friki. Tengo... A ver, os lo voy a enseñar. Mira, sin moverme, eh. Qué guay. Tengo... Esta es la cabina. Es que, claro, si os lo cuento diréis, pero qué serie tan rara. O sea, se supone que Doctor Who es un extraterrestre. Es un señor del tiempo que va viajando por una nave, en una nave espacial. La nave espacial, exteriormente, tiene este aspecto de cabina telefónica de policía. Sí, eso. De police, public, call, box. Hago así y lo hago así. ¿Lo escucháis? Además, tiene una lucecita aquí. ¡Ay, se ha fundido la luz! ¿Lo escucháis, no? Es el sonido que hace la nave espacial cuando se va. ¡Ay, qué friki, por Dios! Que soy. Y mira esta. Esta es como de cerámica. Porque pesa un huevo. ¿Veis? ¡Ay, mío! Total, voy a despertar a Joaquín y todo. Que creo que voy a ver el capítulo porque tengo que terminar de verlo. Que estaba muy chulo. Doctor Who se llama, ¿vale? Así como suena. Doctor... Who. V-W-H-O. Doctor quién. ¿Eh? Tenéis que verlo. Mira, me llama la abuela, seguro que sé yo. No, ya vamos para allá. ¿Por qué? Eh, vale, ya. Ya, ya vamos para allá. Venga, chao. Mira, hay pulpito. ¿Eso qué es? Cebolla con aceitunas. A ver qué hay aquí debajo. Vamos a continuar. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué es? No sé. Ahora la abrimos aquí. Y esto me imagino que para el paté. Sí, a ver. Qué rico. A ver. Y una tosta, ¿no? Ah, una tosta. A ver. Le voy a echar mojada. Claro, se ha quedado un poco dura la rosca, ¿eh? Porque claro, hasta agua ahí metida en el horno. Qué buena pinta. Tiene como pimentito y bacon, ¿no? Bacon, pimiento y los otros trozos tienen queso. Y va a ponerle huevo también. Pero ha dicho, mira. Ahora le pongo el huevo. Mientras lo meto ahí se va a quedar puajado. Sí, bueno. Al final le pasa. Vamos. Vamos. A comer. Está para todos. Venga, anda. Ponte una tostada, venga. Enséñanos cómo te untas paté. Paté rechupeteado. Y encima lo está metiendo bien al fondo, ¿eh? Qué asco. Pues los mejillones los hice ayer. Pero los tenía sin nada. La verdad es que a lo mejor los he querido haber calentado y a lo mejor un poquitín y haberle echado un limón y a lo mejor hubiera estado buena. Cabe. Pero esto se hace solo, ¿no? Esto es como en el lado de esto. Porque la abuela no te está viendo. Oye, espérame. No saquen más. Ya tienes suficiente ahí. Yo cogería lo que has hecho en el mantel y los sugerientes a la tostada. Porque cuando los comemos al vapor los comemos en el mismo momento. Este lo voy a pegar ahora. Este lo voy a pegar ahora. Este lo voy a pegar ahora. ¿Pero esa qué? ¿Para la abuela? No, para que me siente un poquito más. Me explica el juego, anda. Yo no lo he probado. Estamos jugando a Time's Up. Un juego que tiene mi hermana. Y que es muy difícil. Y que siempre... Sale gente muy extraña. Entonces lo que hay que hacer es adivinar personajes conocidos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo no puedo ver... El papa a la chinga. Ah. Estoy con la... ¿Y el botón es a Karino? Pues eso. Espera ti, está. Que hay que adivinar personajes, ¿vale? Entonces hacemos dos equipos y el otro tiene que adivinar el personaje. Al principio se describe, luego se... ¿Cómo era? Una palabra. En la siguiente ronda. Y eso cuando sabemos cuándo es la siguiente ronda. Pero vamos, cuando me lo vayamos a tomar las uvas no hemos hecho todavía esta primera ronda. Sé que acepto este tal. Y solo llevamos seis aceptadas de 40. ¿Y vosotras cuánto es? Después de la palabra... No llevamos ni... ¿Seis lleváis? Sí. Después de la palabra se hace... Escuchad. Se hace mímica y después la siguiente es solamente un gesto. Congelado. Así. No sé si me explica. ¿Tiempo estimado? Dos o tres horas. Hoy. Uno de los reyes... Vale. Uno de los reyes magos. Me he hecho las palmas, ¿sabes? Sí. ¿Por qué le he tocado a la Fafi? Mmm... Este no sabe quién es. Estos están diciendo las que más les parece. Hombre, estamos pasando las que no nos gustan. Uno de los personajes de unos dibujos animales que parecen más de mayores son amarillos. El niño pequeño. Eh... ¿Qué va? ¡Patinete, por Dios! ¡Masciusho! ¡Masciusho! ¡Maggie! ¡Masciusho! ¡Patinete, por Dios! ¡Y ya! ¡Feliz año! ¡Feliz año! No, Joaquín ha intentado correr el momento de las uvas porque yo digo, bueno, no logramos. Lo intenta poner y ha roto una cosa mientras lo intentaba poner mientras él se comía las uvas. Un caos, vamos. Mira que la película de la Cenicienta es mala que ya la han puesto. No lo he visto. Mi madre. Lo que hace es streaming zumo de naranja. ¡Archuro! Y... Una hora antes. Una hora antes y luego le ponemos... ¡Archuro! 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 ¡Feliz año 2017! Toma, espera. ¡Ve! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2017! ¿Dónde vas, Arturo? A Morena no le gustan las primas. Estas agafas me marean. Estas agafas me marean, dí. ¡Ven, ven! Estas agafas me marean, dí. Ven, ven, que te las voy a quitar y las vamos a poner aquí. ¿Y puedes? ¡Ay! Claro, y ya cuando subas arriba te las ponemos. Es que normal, son muy oscuras aquí dentro. Es que las suyas no las habéis traído, ¿no? Aquí ya arriba, en Sierra Nevada, ya después de todo el estrés. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué todavía queda el estrés? Que todavía queda el estrés, ¿no? Ya tenemos a los niños arriba. ¡Uy, Joaquín, no te veo nada con el sol! No pasa nada. Ya se han subido para arriba y ahora estamos desayunando. Estamos muertos de hambre. Hemos salido a las 7 de la mañana. Y... Y nada, y ahora subiremos... ¿Qué hora es? La 11. Por eso digo que tenemos que ir. Bueno, desayunamos tranquilamente y subimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que se tarda mucho subir? No sé yo. Vamos a subir, hemos cogido tarjeta de visitante porque tenemos que subir a por el niño. Ahora a las... ¿A qué hora teníamos que coger al niño? No me lo que está. A las 12 por ahí. Y esto es todo estrés. O sea, no nos hemos relajado en ningún momento. Es que claro, hemos venido de malas. Hemos salido como a las 7 por ahí. No veas. Y ahora vamos a las cabinas. A solito. Si no, aquí abajo. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, a ver si hay hueco. Si no, no. ¿Te has guardado? Venga, aquí, en este, en este va. Venga, va, va. Pero que hay que entrar así en marcha, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡A lo bestia! ¿Lo caemos, no? Sí, caemos. Ay, que hay una nena aquí. ¡No, qué pocos! ¿Dónde? ¿Qué es esa? ¿Esa cuestecita? Ah, esos raíles. Ese que va sentado. ¡Qué guay! Está chulo. Yo eso sí lo he hecho con Víctor. O sea, que hasta ahí sí habéis ido, ¿no? Sí, aquí sí. ¿Y eso tiene ahí como para bajar unos raíles? Sí, es como un trineo. Es un... Es como una montaña rusa. ¡Qué guapo! Ahí baja uno. ¡Ay, qué guay! Es una roja, ¿eh? No, no, pero bueno, este... No, 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 pero bueno, este... Es una montaña rusa. Es como una montaña rusa. Yo quiero probar eso, un día. Eso sí lo ha hecho Víctor varias veces. También hay lo de la... Sí, porque esa zona de ahí es muy lisa. A ti no. No lo sé. Hombre, la verdad es que la última vez que estamos buscando a Arturo, pero no le... No le vemos. Mira. Y decimos, bueno, pues habrá subido por aquí, pero claro, es que la última vez en el vídeo me parece que subió una más alta, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos a ver Víctor. Vamos a ver al hijo de... De su compañera de trabajo, que es la... La mujer que va con nosotros. A ver qué tal le ha ido. Está ahí sentado. Ay, estoy a contraluz. Qué guay, se me están congelando los pies. Llevo tres pares de calcetines, pero no tengo los pies congelados. Son las botas, que son malísimas. Parecen buenas, pero son malísimas. Pero no te abro las piernas, ¿qué haces con la nieve? Oye, que son supuestamente esquías, venga, ponlo aquí, aquí. No te abro las malas. Te hemos encontrado. Pasa aquí. Pasa lo que ha salido. Pasa lo que ha salido. Ahí. Ahí vamos. Lo voy a grabar y yo tengo que esperar por si se embala mucho. Y así está. Y estoy congelada. Lo voy a congelar. No puedo más. Uy, que tengo el supo esto, ¿no? Y yo me quiero ir a tomar, a calentar, pero en pie llevo tres pares de calcetines y tengo los pies congelados. Oh, por Dios. Y las manos congeladas también. El niño está estupendo. Yo estoy helada, de frío. Estoy helada. Soy una quejica, pero... Bueno, ahora se acaré grabando. Ay, ay, ay. Mira, mamá. Mira, mamá. Venga. Cuére los brazos, los brazitos. Cuére la ala. Mira para arriba, para adelante. Mira, mamá. Mira, mamá. Muy bien. Seguimos. Venga. Trabajo. Venga, vamos. Venga. Venga, 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 venga. ¿Pasa más? ¿No? ¿Pasa más? ¿Seguro? ¡Cóngale, cóngale! ¡Ay! ¡Sí, pero me he cagado, tío! ¡Hasta aquí va la gente y todo! ¡Me he cagado, tío! ¡Hostia, qué velocidad! Se le da peor en el suelo que cuando hay cuesta. Me he cagado tanto que no sé si lo he grabado, o sea que... ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Puedo creer que no? ¿No? ¿No? ¿No creer que no? ¿No creer que no? ¡Qué saciado! ¡Ah! ¡Ostras! Yo creo que hasta ha salado en la cámara. Que me ha hecho daño en la cabeza, ¿eh? ¡Vaya, suena nieve! ¿Eh? Me estaban viendo allí en el cristal. Ah, que te estaban viendo el qué? ¿Qué te pasa? ¡Ah, que te estás viendo con el...! ¡Vale! ¡Vamos a tirárselo de verdad! Esto lo que pasa es que está súper helado. Espérame. Que esto es como tirarle una piedra. ¡El italiano! ¡Ya voy, adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Voy a hablar un rato con los reyes, ¿vale? Vale. Bueno. Me despido ahora, ¿sabes? Dos días después. Es que va a... Yo también, yo también. Sí, cariño, pero es que tú no sales. Bueno, tú no te preocupes, que yo luego te saco, ¿vale? Es que tengo que despedirme del vídeo de... De lo de la nieve. De cuando fuimos a la nieve. A esquiar. Y total, que no grabé nada porque ya estaba cansada y... Y que me olvidé, además. O sea que, nada. Que estuvo bien. Estuvo guay. Muy cansado, pero bien. ¿Has aprendido mucho a esquiar, Arturo? ¿Sabes esquiar mejor que yo ya? Pues nada, chicos. Que espero que os haya gustado este vídeo. Ha estado... Ha estado guay porque... Además, esta semana he querido nada más que centrarme en esos dos días. Porque ya os he dicho que la semana pasada fue... Brutal y... Y dos vídeos para mí trabajando es demasiado. Entonces, voy a hacer solo uno, que yo creo que es más interesante. Y que nada, que espero que os guste. Y que nos vemos la semana que viene. Que será... Reyes. ¿Verdad, Arturo? Vendrán los Reyes Magos. Venga, pues muchos besitos.